Con la implementación del Diplomado Deporte y Paz, se pretende el desarrollo de conocimientos y habilidades para todos los participantes, de tal manera que a futuro puedan poner en contexto todo este conocimiento. Particularmente, todas las personas vinculadas al Diplomado podrán a futuro participar en el diseño y la implementación de proyectos sociales basados en deporte. El Diplomado consta de cuatro módulos que se dictan simultáneamente en los diferentes escenarios territoriales en donde se desarrolla el Diplomado. El primer módulo es el módulo de Deporte y Sociedad. El segundo es el de Aspectos Metodológicos del Deporte Adaptado. El tercero es el de Administración Deportiva. Y el cuarto módulo es el de Rehabilitación Basado en Comunidad. Como resultado final del Diplomado, todos los participantes deberán entregar la formulación de un proyecto. Un proyecto que debe estar sustentado en realidades de las comunidades a las cuales pertenecen y que se espera a futuro tengan una posibilidad real de ser implementados.